No dejes entrar a tu cuerpo y feo y diecinueve. Un grupo de niños están jugando en el parque mientras que papi testó. Haremos en el bosque mientras que lo prestan, porque si el florece algo no me da todo lo grito, ¿está lo mismo? Haremos en el bosque mientras que lo prestan, porque si el florece algo no me da todo lo grito, ¿está lo mismo? Me duele la cabeza, me siento mal. Y ahora y sus amigos se preocupan porque no saben lo que les sucede. Sus amigos andan su cuenta que la madre la acompaña a los padres. La familia de los que se dan con el primer COVID-19 se resguarda para no contagiar a las personas. Todos están contagiados del COVID-19, por lo que deberán que darse revisión y resguardarse por un mínimo de 10 días que nunca les hago en las pruebas y estudios. Comandaciones son, todas las personas que se resguardan en sus espacios y siguen las indicaciones. Que para evitar contagiarse de COVID-19 es necesario que te laves muy bien las manos. Si te sientes enfermo, debes de guardar reposo y acudir al médico para que se te realicen las pruebas para detectar si tienes COVID-19. Para dar distancia de al menos 1.5 metros de otras personas. Anotar aglomeraciones. Cubrir nariz y boca al presentar algún síntoma de malestar o al estornudar. En 2019 se identificó un nuevo coronavirus como la causa del brote de una enfermedad que se originó en China. El virus se conoce como coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV-2. La enfermedad que causa se llama enfermedad por coronavirus 2019, mejor conocido como COVID-19. El primer caso de COVID-19 se detectó en México el 27 de febrero de 2020. El 30 de abril, 64 días después de este primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó exponencialmente, alcanzando un total de 19.224 casos confirmados y 1.859, 9.67% fallecidos.